Consejos para conservar nuevos automóviles. Limpie la suciedad. La parte inferior de un auto enfrenta una constante batalla contra la corrosión. Solo unos cuantos pasos simples pueden ayudar a mantenerla libre de oxidación. Te presentamos una nueva receta. Pasta Strattoria. Simplemente gourmet. Spaghetti con salsa griega al sartén. Ingredientes para 5 personas. Un paquete de spaghetti número 5 Strattoria. 200 gramos de mantequilla. 1 cebolla en pluma. 8 hojas de salvia fresca picadas. 3 cucharadas de alcaparras. 5 fondos de alcaparra. Nuevo tuco deshidratado alicante. Elaborado con productos naturales. Sin conservantes ni sal. Con todo el sabor, aroma y color del tuco tradicional. Te lo garantiza... La Virginia. La Virginia. ¡Gracias!